Los bajones son algo propio de la psique humana, y nos lo muestran los mitos. El mito del héroe, el viaje del héroe, en el fondo es la expresión, a través de una historia externa, de lo que se produce en tu mente cuando intentas superar un límite. Bien, el mito del héroe se basa en, hay un personaje que dentro de su entorno, su pueblo, su tribu, no es capaz de resolver un gran problema que se plantea. Entonces tiene que salir de su zona de confort y acceder a otros conocimientos. Cuando está abierto, pues entonces de repente aparece la intuición, que es ese maestro graciosete raro que aparece por ahí para darle información que le choca. Bien, pero luego tiene que integrar todo eso, y entonces aparecen las peleas que tiene que tener durante el camino. Hay muchas peleas que son de llevarse guantazos y punto, es decir, que le enseñan a rendirse, a deshacerse de eso que cree saber para permitir que lo nuevo se pueda integrar. Bien, y mientras estamos en esa pelea, en esa lucha, pues claro, el cambio nos da, nos tumba. Y nos queda ese punto final de rendirnos, entonces ya podemos integrar lo nuevo, y ya podemos enfrentarnos a ese bicho final sin el miedo que antes nos bloqueaba. Nos enfrentamos a él, triunfamos, y entonces ya podemos volver a nuestra zona de confort que se amplía, porque está resuelto el conflicto. ¿Vale? Entonces, viéndolo desde ese punto, tenemos que aceptar que nuestra vida, mientras la psique funcione de esa manera, y llevamos generaciones y generaciones manteniendo esos patrones, va a llevarnos por ese camino continuamente. Cuanta más información, además, yo haya tenido de el camino de la evolución, es sufrimiento, es esfuerzo, es bla, 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 pues eso lo cumplo. Y biológicamente también encaja, porque sabes que la biología, cuando estás en un conflicto y logras resolverlo, te aparece tu fase de sanación, y la fase de sanación se divide en tres tramos. El primero es el del calor, sudor, y luego aparece la crisis épica. Fíjate el nombre, que es, de nuevo, nos lleva al mito del héroe, ¿no? La crisis épica es cuando tu cerebro intenta comprobar si las adaptaciones que ha realizado o está realizando le permiten enfrentar mejor el conflicto, o le permiten resolver el conflicto. Si en ese momento se genera internamente más estrés que el que tenías antes, vuelves a entrar en un fin. No logras atravesar ese punto, y te puedes quedar atrapado en la crisis. ¿Vale? El caso típico del acné, el acné, los granos salen cuando estás en fase de sanación, pero como te sale el grano, entras en crisis porque soy feo. Y precisamente, el grano es la fase de sanación del conflicto de fealdad. Entonces, si no llega un momento en que te calmas y te rindes a ser feo, estás en el bucle. Una y otra vez, una y otra vez, y un grano, y otro grano, y otro grano. ¿Vale? Aquí sería, pues, similar. En el fondo, la biología no está separada de la psique. Es lo mismo. Entonces, te lo presenta de dos maneras. Dos maneras de explicarlo. Así que, en el fondo, es natural del proceso. Otra cosa es que nosotros vayamos creando otro proceso y lo integremos.